Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. En el vídeo de hace dos semanas terminaba mencionando la frase de mientras las personas se preocupan de problemas imaginarios, éstas estarán distraídas de los problemas reales que nos afectan, justo lo que las élites quieren de nosotros. Así que en esta ocasión vamos a tratar un tema que nos afecta absolutamente a todos, el consumo del aceite más barato y consumido del mundo, que se encuentra en nuestros cosméticos, en nuestros detergentes y peor aún, en la gran mayoría de nuestros alimentos. Hablamos del aceite de palma. Los ecosistemas naturales siempre han ayudado al planeta Tierra a regular el clima en un pleno equilibrio, pero la mano de las actividades humanas está acabando con esto a un ritmo muy alarmante. La selva tropical del sudeste asiático es uno de los grandes pulmones de nuestro planeta junto a la cuenca del Congo en África y el Amazonas en Sudamérica. Sin embargo en Indonesia, que tiene uno de los gobiernos más corruptos del mundo y acepta sobornos de las empresas que vemos todos los días en las estanterías de nuestros supermercados, el bosque tropical se está reduciendo a pasos agigantados, a un ritmo de 300 campos de fútbol al día. La isla de Sumatra en Indonesia lleva años echando humo, porque realizan incendios intencionados para despejar el terreno para las plantaciones de aceite de palma. Los incendios de este lugar emiten unas cantidades ingentes de CO2 a la atmósfera, y solo en el año 2015, los incendios de esta zona emitían más dióxido de carbono que todas las actividades industriales de los Estados Unidos, que es uno de los países más contaminantes del mundo. Todo esto es nefasto para intentar ralentizar el cambio climático que está padeciendo nuestro planeta, que va hacia la deriva de un más que evidente calentamiento global, como ya hemos tratado en más de una ocasión en este canal. Los incendios del bosque tropical en Indonesia están acabando también con la fauna de rinocerontes, tigres, orangutanes o elefantes. Los pocos que tienen suerte son rescatados, los que no, mueren en los incendios o son presas de los cazadores furtivos que comercian con sus pieles, huesos o los someten a una vida de esclavitud. Las personas también se llevan la peor parte. En Malasia, por ejemplo, no reciben el salario mínimo, cobran alrededor de poco más de 2 dólares americanos por jornadas de trabajo inhumanas, bajo la amenaza de que si se quejan, son encerrados sin recibir la paga o directamente desaparecen. También, lo más triste, es que emplean a niños de entre 8 y 14 años como mano de obra. En Colombia, en la región del Chocó, en Honduras, en la plantación del Tumbador, también se han destruido ingentes cantidades de bosque, para dar lugar a las plantaciones de palma. Han provocado el desplazamiento forzoso de cientos de miles de campesinos e indígenas. Los que se resisten son esclavizados, las mujeres violadas y directamente en los grupos paramilitares emplean la tortura y la muerte para hacerse con el control de las tierras. En los bosques tropicales africanos más de lo mismo, especialmente en Uganda. Pero como siempre pasa, todos estos problemas los vemos como algo alejado de las zonas en donde vivimos, algo que no nos va a llegar a afectar, o eso pensamos al menos. Así que ahora toca la parte del vídeo donde el aceite de palma nos afecta a todos nosotros como consumidores finales del mismo, ya que nos afecta a nuestra salud. La pasta de dientes con la que nos lavamos la boca varias veces al día, los cereales de las principales marcas que compramos para desayunar, la crema de cacao que untamos en pan para dársela a nuestros niños, el aceite de palma está prácticamente en todos los alimentos procesados que compramos y consumimos. Las plantaciones donde se produce este aceite son fumigadas para eliminar las malas hierbas con un potente herbicida, uno de los más tóxicos y que por ejemplo tiene prohibida su utilización en Europa. Es el herbicida llamado Paracuat. Los agricultores que se ven expuestos a este veneno, padecen lesiones cutáneas, fiebre, dolor en los huesos tras el contacto con la piel, problemas respiratorios en caso de inhalación, quemaduras en los ojos y trastornos oculares si hay contacto con los ojos, dolor abdominal, vómitos y parálisis de la mandíbula después de la ingestión. Estos son algunas afecciones que provoca estervicida, por eso está prohibido su uso en Europa, y estervicida deja residuo en el aceite que termina en los alimentos procesados que ingerimos, y peor aún, que les damos a los más pequeños de la casa en plena etapa de crecimiento. Un reciente estudio del IRB Barcelona, publicado en la revista Nature, ha descubierto que el aceite de palma junto con otros aceites vegetales de mala calidad, contiene un compuesto que facilita o inicia la metástasis en las células cancerígenas del ser humano, a través de una proteína llamada CD36, y ya sabemos lo que pasa cuando alguien desarrolla el cáncer, tiene probabilidades de salvarse, pero si desarrolla metástasis, las posibilidades se vuelven casi nulas. Pero entre todos podemos cambiar esto, podemos empezar a eliminar un compuesto que está destruyendo nuestro planeta, fomenta la esclavitud, la mano de obra infantil, y nos afecta nuestra salud. La periodista española Samantha Villar, que fue madre recientemente, evidenció a una empresa que fabrica alimentos para nuestros bebés, y que en su fabricación, emplea el aceite de palma, recibiendo una respuesta muy desagradable por parte de la empresa. Desde aquí os animo a todos, a que cualquier alimento que vayamos a consumir, y tenga aceite de palma entre sus compuestos, citéis a la empresa que los fabrica y procesa, como hizo Samantha Villar, para dejar a las empresas en evidencia y sobre todo, dejar de comprar los productos que lleven este fluido poco beneficioso para nuestra salud y la del planeta. Si en esto nos unimos, si creamos una conciencia global en torno al aceite de palma, es cuando podremos empezar a cambiar algo las cosas. Y eso es lo que pretende un grupo de cuatro mujeres investigadoras asociadas bajo el nombre de Carro de Combate, que están investigando todo el turbio y macabro mundo que rodea el aceite de palma desde el inicio de la cadena hasta el final, un proyecto que investiga el impacto de lo que consumimos a diario, y del cual, se puede ser mecenas del proyecto para que logren su objetivo de dar luz, a toda esta información que gobiernos y grandes empresas nos ocultan. Sin nada más que añadir, me encantará saber vuestra opinión al respecto en los comentarios de este vídeo, y si el aceite de palma nos deja ciegos, espero veros a todos en el próximo vídeo, chao.